Ay guacaba póngame viaje pa' yo mitigar mis penas De algo que tengo en la porra que me martilla y me quema Anda y me quema de un coleu que casi acaba en una desgracia plena Pero Dios con su poder siempre lo malo lo frena Y estos recuerdos me matan cuando se me desenfrenan Ay desenfrenan comenzó en forma de chisme y alaracas callejeras De un toro que había salido como de la mañosera Nadie supo de a dónde vino ni el dueño el ganado siquiera Yo diría que se engolfó al mover las madrineras Ay madrineras tamaño tenía de sobra morro lomo y caramera Al bufear se ponía alante pa' que el resto lo siguiera Se iba a relés de baranda punteando al que más pudiera Y entre más grisa pería más se enfurecía esa fiera Más se enfurecía esa fiera Un viejito caporal dijo con su voz ligera Muchachos ese es el toro regiado lomo y culebra Regiado lomo y culebra El alcalde dio la orden de matar esa pantera Pues tenía el cerebro lo coñen En calle a la gurupera Y en calle a la gurupera El pueblo conferenciaba de mil y tantas maneras Al remolinear el toro chirriaban las talanqueras Se iban los perros aullando locos con errengadera Locos con errengadera Los caballos no esperaban ni al mismo dueño siquiera Unos toteaban cabrestos se iban con silla y jetera Ahí fue que el narrador dijo Toda la gente pa' afuera Llamaron para evacuar la policía patrullera Pero estos llegaron tarde por la vencita flojera Y el pueblo no comió caña Se subió a la zamurera Se subió a la zamurera El toro estaba en turno A punto de irse pa' afuera Tan precisa le salió a un criollo de las queseras Que era la tapa del frasco Pa'l tamaño que saliera El caballo que montaba Fue en puerta y boca serena Bautizado Río Nevado Y reposa en Tauramena Cuando lo llevo al tapón Pa' acelerar la faena Se arrodilló ese animal Quietico sobre la arena El casanare lo aclama Y la gente de Tauramena lo necesita Javier Álvarez Siga trabajando incansablemente hermano mío Haciendo cosas buenas por su gente Dios te recompensará ¡Gracias! 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 Que se agachara y cogiera la cola pa' él responder al momento que quisiera Ay, que quisiera esto, yo no lo había visto en tardes de coleadera El hombre se dio tres vueltas en su muñeca certera Y se escondió al lado izquierdo entre arciones y pechera Como diciendo aquí suelto hasta que mi Dios lo quiera Reclamaba con más pulso cuando el rucio daba espera Llegando a primera zona donde el público agolomera El toro sacó la lengua y esmanguzó las caderas Y ahí lo soltó cuando vio que ya la dio la cumbrera Ay, la cumbrera no supo ni cuántos botes dio en medio de la polvareda Que se paró enfurecido y no quiso dar carrera Y ahí mandaba al funeral el que allí se le metiera Anda, metiera el pueblo, si a su levo con arma y lo que pudieran Pa' matar ese animal les costara lo que fuera En ese preciso instante llegó un jinete en carrera Era Cristo en su montura la palabra verdadera Venía a salvar ese día en la manga los que hubieran Porque los planes del diablo era rastra curitera Y al toro quedó de frente mano a mano que lo viera Mano a mano que lo viera Nadie escuchó una palabra de su boca que saliera Corríamos a las barandas como a llegar de primera Nos quitó a todos la venda de los ojos pa' que vieran Al que vive haciendo males y matando aquí en la tierra El toro cayó enseguida y murió sin dar espera Que sirvió pa' alimentar cientos de aves carroñeras Pero salió de su entraña batallando un alma negra A grito y mojo atendido como si algo le doliera Lloraba y contaba un resto de pantominas que oyeran De pantominas que oyeran Dijo que a miles de hogares le destruyó las quimeras Que violaba y que mataba sin importar a quien fuera Que a los niños del colegio le lleva vicios de afuera Se culpó el padre del crimen y las palabras groseras Arrodillado pedía al cielo que un día lo favoreciera Y al monte dentro de ese plago a esperar que oscureciera A esperar que oscureciera Y en una nube blanquita la palabra verdadera Se fue cada vez más alta hasta que nadie la viera Ahí fue que pa' la casita me empargatía la carrera Viendo pa' atrás que no fuera el toro lomo y culebra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!